gente transmisión de Twitch vamos con Amaral, Fit Beto Cuivas te necesito veamos que nos espera, creo que es algo obvio Amaral es algo que ha pegado mucho en Latinoamérica que si rompe la distancia que ahora mismo nos separa volveré para adorarle, le daría hasta mi alma si trajera tu presencia a esta noche que no acaba te necesito como a la luz del sol que buena sincronía vocal en este invierno frío para darme tu calor como quieres que te olvide si tu nombre está en el aire te disufla entre mis recuerdos si ya sé que no eres libre si ya sé que yo no debo retenerte en mi memoria así es como yo contemplo mi tormenta de tormento así es como yo te quiero increíble la voz del pecho de Beto eh full mixta como a la luz del sol en este invierno frío y Amaral en el pecho eh para darme tu calor te necesito como a la luz del sol tus ojos el abismo donde muere mi razón como a la luz del sol 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 ¡Gracias! ¡Wow! ¡Gracias! El vibrato que tiene Este feat es muy acertado, es muy acertado Qué bien, qué bien esta canción realmente Claramente, ¿no? Lo que vamos escuchando, aparte de una buena sinergia vocal de ambos Amaral claramente cantando en voz de pecho Y Beto, ya lo conocemos con esa voz de pecho Pero no rendiría que un hombre y una mujer cante al mismo tono vocal Entonces me parece más que acertado que Beto cante en voz mixta Y con una potencia en mixta sobre todo, ¿no? Algo que también ya estamos acostumbrados con un cantante de su calibre, ¿no? Pero me parece más que acertado la intérprete de ambos definitivamente Creo que le da justamente ese toque a la canción Y es muy, pero muy pegadiza esta canción Definitivamente un feat bastante, pero bastante acertado Que ha gustado mucho Y Beto literal que en serio no envejece Lo ves ahora y lo ves con este video Está igual, ¿eh? Es un video que no se puede creer Pero realmente, Amaral como siempre la hemos escuchado y demás Rock puro y claramente muy contenida la canción, ¿no? Pero de por sí excelente, excelente ambos Dos cantantes que la rompen Y me gustaría definitivamente seguir conociendo más de ambos, ¿eh? Nada más que decir, gente Les mando un fuerte abrazo Recuerden suscribirse, darle like si les gustó Y nos vemos en la próxima reacción Chao, chao